...los recomendados para este fin de semana. Y tengo una película y un recital por streaming para compartir con todos ustedes. Bueno. ¿Estamos bien de acá o quieren que vuelva a la mesa? Estás un poco oscuro. No, ya se hizo la luz, señora. Vamos a hablar de... Llegás vos y se prende la luz. Vamos a hablar de Dolor y Gloria, la última película de Pedro Almodóvar, este español que con... Peliculón. Peliculón, qué bueno que la viste de marrón, así me podés dar alguna mano con tus opiniones. Porque, bueno, para Pedro Almodóvar, este reconocido cineasta español, viene trabajando ya hace muchísimos años. Y con Dolor y Gloria, de alguna manera, su última película con tintes autobiográficos, se termina de consagrar como uno de los directores más influyentes de España en los últimos años. La película fue escrita y dirigida por Almodóvar, se estrenó el año pasado. Está protagonizada por Antonio Banderas, Leonardo Sbaraglia, Julieta Serrano y la colaboración especial de Penélope Cruz. La película narra una serie de reencuentros del protagonista, de Salvador Mayo, que es un director de cine que está en decadencia. Algunos de estos reencuentros se van a desarrollar, digamos, en el momento, en el plano real, digamos, y otros van a ir para atrás y para adelante para poder contar también la génesis de este director, que tiene muchísimos puntos de contacto con la vida real de Pedro Almodóvar. Esta película, Dolor y Gloria, que se puede ver en NS Now, es una suerte como de cierre de una trilogía que también forma parte de la Ley del Deseo de 1987 y la Mala Educación del año 2004, que recomponen la vida de Almodóvar y cómo el cine influyó en su vida y terminó como moldeándolo para siempre. El tema central, digamos, de esta película son el deseo y la ficción y cómo el poder del cine transformó la vida de Almodóvar y también te ayuda a entender un poco cómo este hombre se convirtió en una figura tan prominente del cine español. Fue la película que representó a España en la última entrega de los premios Oscar, estuvo nominada como Mejor Película Extranjera, no ganó el premio, pero de todas maneras, la revista Time la consideró como la mejor película del 2019 y sin lugar a dudas encabeza mi top 5 de películas de 2019, Dolor y Gloria, imperdible para ver este fin de semana en NS Now. Te diría la mejor actuación de Antonio Bandera, ¿no? Sí, la mejor actuación de Antonio Bandera, sin lugar a dudas, le valió el reconocimiento internacional a todo el elenco. Así que recomendadísima Dolor y Gloria. Vamos a la música ahora, porque tampoco se detiene, a pesar de que el mundo está frenado y los espectáculos públicos todavía no se reactivaron en muchísimas partes del mundo. Vamos a poder ver a Jorge Drexler en una transmisión en vivo que va a ser este domingo a las 21 horas en sus redes sociales de forma absolutamente gratuita. ¿Qué tiene este espectáculo diferencial al resto de los que se han hecho? Que, según anunciaron desde la oficina de producción de Jorge Drexler, va a haber un fuerte énfasis en los detalles artísticos. Escenografía, luces, sonido y realización de video. Va a ser como un concierto virtual, pero con todas las letras. No va a ser solo él... Bien cuidado, digamos. Exacto. No va a ser solo él sentado frente a la cámara. Hay un montón que han robado con eso en estos meses, ¿no? Sí, hay un montón que han burrado un poquito. Él va a hacer una presentación, dice, un poco más profesional y cuidando todos estos detalles después de que se canceló su gira por España el pasado mes de marzo. Es gratuito, dijimos, así que todos los que quieran coparse un poco con la música de Jorge Drexler este domingo, a las 21 horas, lo van a poder ver desde las redes sociales del músico. Bien. Perfecto. Y hablando de músicos, tenemos cada vez más nominados los Primos Gardel. Bueno, los Primos Gardel, Cuarteto de Nos. Leo Maslía, Bajo Fondo. Yo no me acuerdo ahora de toda la lista, pero está acá en la diaria, me parece. Esperá, está Julieta Rada, está Rueda Rada. ¿Cuántos vamos ahí? Mientras sigue de memoria a Marrones, yo les cuento que La Coruñesa ocurrió el milagro de que llegaran las medialunas a estar en el programa. Y mano arriba. En un gran esfuerzo del equipo de la primera mañana hemos logrado que no se acabaran todas, porque estaban espectaculares. Como siempre te ofrece una gran variedad de opciones para que te quedes en casa y disfrutes en familia, variedades de lunch, masas y postres. Podés hacer pedido al 2902-7354 por el WhatsApp 091-727-344 o en www.lacoruniesa.com.v La Coruñesa, el sabor de tus mejores momentos. Sí, y ya que estamos hablando de música, ya la semana que viene se reactivan algunos shows en vivo con los buenos muchachos que seis fechas pusieron para... Habían puesto tres al principio, metieron tres más. Se hicieron tres, las agotaron en cuestión de horas y pusieron tres más para la semana que viene. Quizás la semana que viene podríamos hablar con alguno de ellos para ver cómo están pensados. Hay unas ganas, hay unas ganas también. Sí, ya también se confirmó Papina de Palma, por ejemplo, se va a presentar en agosto en la sala del museo y algunos otros músicos, Mandrake y Los Druidas, también se van a presentar en vivo. Se empieza a reactivar lentamente y unas ganas de la gente ir a ver música en vivo que se refleja en esta venta de entradas que, claro, también se explica por el lado de que son lugares súper limitados, no puede haber más de cuatro personas por mesa. Eso es lo que decíamos recién con Alejandra, no el aforo. Exacto. Tiene que ser todo el protocolo, hay que seguirlo. Exacto. Y la distancia entre ellos. De alguna manera ya se está empezando a reactivar este sector con estas pequeñas luces que por lo menos son una suerte de válvula de escape en medio de todos estos meses donde no tuvimos espectáculos en vivo. Bien, y confirmamos lo que dijimos. Sí, estaba perfecto. El cuarteto de nos, Lio Más Lía, Rubén Rada, Julieta Rada, bajo fondo y tenemos a mano arriba también. Sí, nominados a los premios Gardel que son, por decir de alguna manera, los Grammys de la música argentina. Bueno, está bien. ¿Nos vamos? Con la polémica que siempre genera el nombre que han elegido los argentinos para el premio, ¿no? Sí, bueno. Está bien que se lo traigan unos premios Gardel para acá, lo sé, ¿no? Ahora sí. No, estaba pensando, ¿podemos hacer algo que...? Lo que pasa es que en realidad ya no podés usar el mismo nombre. Carlito, ¿qué le ponés? El primer Carlito. Te digo una cosa que vos... Bueno, no, te iba a decir... Los instaló ella. ¿Qué te lo voy a decir a vos? Por eso, fue una de las grandes... El Mago, el Sosal Criollo, hay muchas... Discusiones, claro, no, pero fue una de las discusiones también de cómo ponerle nombre a los grafitis con Miguel Olivenza cuando arrancamos hace muchos años. ¿Por qué cantaron en los grafitis? Después, lo que pasa es que los premios grafitis... Bueno, supongo que por el disco emblemático del rock uruguayo. La ensalada grafiti, claro. De lo que era grafiti, el lugar. Es un disco que hizo historia cuando el rock volvió después de la repertura democrática, el disco grafiti. Fue un disco histórico. Un disco histórico. Bueno, para elegirlo, además, hablamos con Josacho Sazón porque tenía que ver con ese disco y con ese boliche. Y con el boliche, claro. Entonces, nos dijo encantado de la vida. Y lo que pasa es que los premios grafitis en realidad lo empezamos a formar en el 2002, en plena crisis. Sí, en plena crisis. Y donde además estaba el boom del pop latino. ¿La diva llegó ahí, la grafiti? ¿Al boliche? ¿Usted llegó ahí? No, no llegué. Al boliche no llegué. Carzolio ya no. No, no. Así que soy el único. El único que puedo dar. ¿Haciendo empezó el programa preguntándole qué tipo de música escuchaba? Ahí tiene una pista. Se va al final. No, no llegué, no llegué al boliche. Lamentablemente, porque me hubieran cantado, pero no llegué. Era muy chiquita o no, no, no. O todavía no estaba. Pero, bueno, en realidad, bueno, lo que pasó fue eso. Entonces, al principio era solo rock. Porque como ya había un boom del pop latino y el rock era donde faltaban lugares para tocar, plena crisis, cuando se hizo la primera edición y las primeras ediciones, se pensaron para el rock. Y ahí fue que entonces quedó por eso el nombre de grafiti. Después se abrió toda la música nacional. Y bueno, ahí ya quedó el nombre. Y además vino la explosión del rock and roll. Claro, después ya empezó la explosión del rock and roll. Exacto. Por suerte, y habrá que me decís, porque Los Buenos Muchachos fue una edición donde se ganaron todos con Amanecer Hugo, se ganaron todos los premios. Después vino La Trampa, que también se ganó todo, entonces, con su disco. Y bueno, ahí explotó y se abrió a todos los géneros y cada vez más. Nos vamos. Si me apura, le digo todas las canciones que estaban en el disco de grafiti. A ver. Pero para otra vez. No, 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 si me apura, lo apuro. Lo apuro. Estaba Campalache de los estómagos. Ajá. Estaba Riga y soy escorpión de cero. Ajá. Había otra canción de los estómagos menos popular que ahora, si es así, no puedo acordar de memoria. De los tontos creo que estaba Menéndez el demente. Puedo estar agarrándole ya. Puedo estar agarrándole. Pero estuvo en los orígenes del rock and roll. Porque después la ola del rock and roll de los dos mil se subía a cualquiera. A ver, pero estaba con todo el otro. Ese es lo que implicaba, y para difusta, la primera edición de Montevideo Rock. Sí, fui, sí. Vean, porque Vicky Olivenza, con quien hicimos eso, fue uno de los organizadores. Sí, tuve un muy breve pasaje por el mundo de la publicidad. Muy breve, que es una cosa no muy conocida, en la agencia Macan Erikson. Y justo trabajé, coincidió con el lanzamiento de Montevideo Rock. Así que trabajé también un poco en la publicidad de Montevideo Rock. En ese mínimo pasaje por el mundo de la publicidad. Genial, no la teníamos. Hicimos los afiches todos que venía el grupo de rock británico. Bueno, pueden buscar. Siouxsian de Banshee, que no vino, ¿no? Si estaban todas las lucianas. Yo hubiera encantado de ir, pero era más o menos chica. No me dejaban. Pero a ver, sumo también. Si les interesa seguir indagando en esto, hace un par de años, cuando volvió el Montevideo Rock, después de varios años que no había estado suspendido el festival, con Leo Averkon y parte del equipo de El Observador, hicimos un podcast donde Leo trajo un montón de archivos que digitalizamos y es un montón de entrevistas a los músicos de aquel entonces, que tienen unas joyitas imperdibles. También músicos argentinos que vinieron de Argentina. Otro de los recomendados para el fin de semana. Otro de los recomendados es googlear podcast Montevideo Rock, El Observador y seguro les sale. Con Nico Tabar y con Cristina Latina. Me tomé una ginebra con Lucas Prodan en el bar Arocena y viajé en un ómnibus de Cuxa con los paralamas de suceso. ¿Para cuándo la biografía? Con esa dolma te maté a todos. Te envío, te envío. Mi memoria. De las cosas que me quedan en la vida es de ver a Sumo, con un Luca Prodan que... ¿Se tomó una ginebra con Luca Prodan? Me voy. De la vida de Luca Prodan la ginebra, ¿no? Aparte era 10 de la mañana, ¿eh? No sigas, Leo. La era rock and roll. La era rock and roll. Bien, bien. Bueno, está. Me lo perdí. ¿Qué va a ser? Cosas que uno no llegó con la edad. Pero tenemos la posibilidad de no perdernos otra faceta de Leo Abercón y es irnos cantando. No, no, temblamos, temblamos. ¿Lo qué? Hoy corté una flor. ¡Canta, canta! ¡Me muero! Bueno, buen fin de semana. ¿Qué es el potencial de Obriche? ¿Tiene este estudio? Hemos logrado interesaciones informales en la casa de Leo Abercón. No lo pueden creer en este momento. Tiene gran potencial para la noche. Para Obriche, venga después el fin de semana. Volvemos el lunes a las 8. Se quedan bien acompañados con todos nuestros compañeros. Me quiero ir con esas luces. Pero vayámonos con Leo cantando y esas luces, por favor. Me quiero ir con esas luces. Apagá. De niña y qué suerte, qué suerte tu mirada y la mía. Cuando se quedan bien.